La casa de la abuela tiene una puerta La casa de la abuela tiene un jardín Y lo más importante, que tiene mucho amor La casa de la abuela tiene una puerta La casa de la abuela tiene ventana La casa de la abuela tiene un árbol La casa de la abuela tiene un jardín Y lo más importante, que tiene mucho amor